Música Bienvenidos a este nuevo video y hoy os enseñare un launcher Se llama Aviate y es de Yahoo Bueno, como esta aplicación la compró Yahoo hace unos meses Han implementado todos sus servicios en esta aplicación Como el servicio de imágenes, luego también han incluido Yahoo Tiempo y el correo Como novedades tenemos que nos dice que por demanda popular han añadido un tema transparente y está disponible Bueno, luego también como veis es un launcher muy sencillo y también a la vez inteligente Ya que según donde estemos nos mostrará unas opciones u otras La puntuación es un 4.3, aunque tenga esta mala nota es un launcher muy bueno Vamos a abrirlo y os enseño como funciona Bueno, antes que nada nos mostrará una guía rápida Nos dirá que elijamos las aplicaciones que más utilizamos Y bueno, todo el rollo que nos dicen nada más empezar Yo como ya lo he configurado, tengo que seleccionarlo como predeterminado Y os enseño como funciona Este es el launcher y esta es su pantalla principal Las aplicaciones que hayamos elegido que utilizamos más se añadirán aquí Como veis están aquí Podemos añadir más simplemente arrastrando de derecha a izquierda Y como veis tenemos aquí todas las aplicaciones Podemos arrastrarlas a este menú y se nos añadirán Hablando también de este menú Lo que tenemos es esta foto que la podemos cambiar por la que queramos Simplemente si pulsamos, si lo tenemos pulsado Podemos cambiar el fondo de pantalla Y bueno, ya podemos seleccionar mediante que aplicación lo podemos seleccionar Y también podemos añadir un widget A no ser de que sea una pantalla muy muy grande Los widgets si los añadimos no quedan estéticamente bien Pero bueno, para gustos los colores Como veis podemos elegir todos los widgets que tenemos en nuestro dispositivo Y bueno, si deslizamos de abajo a arriba Como veis salen los contactos que hemos puesto favoritos Y también los que hemos llamado recientemente Luego también tenemos una opción para los mensajes y otra para llamar Yo ya lo he configurado pero Si desplazamos de abajo a arriba Nos saldrá también una guía para configurarlos Y bueno, luego si queremos añadir más Simplemente le damos al más que hay en la esquina superior derecha Y podemos añadir más Lo explica todo y es muy fácil y sencillo de utilizar Bueno, luego también aquí tenemos Como digamos unos cajones Que bueno Aquí dentro de estos cajones Organiza el launcher No tenemos que estar organizando nosotros Los organizan Organiza las aplicaciones Dentro de cada cajón por ejemplo Tenemos aquí para la fotografía Pues tenemos el álbum Y todas las aplicaciones que estén relacionadas con la fotografía Como cámaras Las diferentes aplicaciones que también Que traen los dispositivos Xperia Bueno, todo eso Luego también con las redes sociales Pues tendremos Whatsapp, Twitter, Instagram Bueno, pues todas Y luego así Si queremos añadir más Si queremos añadir más Pues añadimos una colección Y podemos seleccionar entre todas estas Y también podemos crear nuestra propia colección Y bueno, si deslizamos Otra vez de derecha a izquierda Aquí tenemos todas las aplicaciones Que están ordenadas alfabéticamente Y si deslizamos Por todas las letras Pues iremos a las aplicaciones Que empiecen por esa letra Bueno, como veis Yo tengo los iconos diferentes Este pack de iconos Es el Moonsign Por si alguien pregunta Y también tenéis un vídeo en mi canal Bueno, que más Aquí tenemos Este apartado cambia según Donde estemos O según Que parte del día sea Ya que A las nueve O por ahí de la tarde Se nos cambia el sol Por una luna Bueno, aquí tenemos Como veis Este no lo podemos cambiar Aquí tenemos la foto del día Y podemos ver Y podemos ver la información Cada día pues se pone una foto Luego también tenemos Diferentes widgets Que podemos configurar aquí Y también podemos añadir colecciones Y lo que queramos Bueno, este apartado Como he dicho antes Cambia Según donde estemos Cambiará Cambiará Por ejemplo Yo lo tengo el apartado de hoy Pero si estuviéramos en movimiento Siempre hay que tener El GPS activado Si estuviéramos en movimiento Este apartado cambiaría Y se pondría a este Como veis Tenemos las aplicaciones Para cuando estamos en movimiento Como por ejemplo Google Maps Las indicaciones para casa Y también podemos añadir Nuevas colecciones O Wichet Bueno, también tengo La aplicación de Wikitude Place Que nos muestran Con la cámara Donde están Donde están Restaurantes Hoteles Y demás Y luego también tengo El modo coche Luego también pues Con esto hay muchísimos sitios No podemos configurarlos A nuestro gusto Simplemente le tenemos Que dar acerca de ti Nos pondrá un mapa Siempre tenemos que tener El GPS activado Nos pondrá un mapa Y nos pondrá En los sitios Que están cerca de nosotros Suelen ser Bares Restaurantes Luego también Sitios de interés Y bueno Luego también por ejemplo Para escuchando Pongo este ejemplo Y ya Para escuchando Pues tenemos aquí Si estuviéramos reproduciendo Una canción Con cualquier aplicación Que reproduzca Canciones Como por ejemplo Spotify Aquí saldría La canción Que estamos reproduciendo Y bueno Que decir más Del launcher Que si vamos A los ajustes Tenemos Un modo de ahorro Que bueno Esto Nos sirve de mucho Pero bueno Luego también Nos dice la batería Y toda su información Si queremos acceder Luego también tenemos Para cambiar el tema Si lo queremos Claro Oscuro El oscuro Sería este El transparente Que es el que Os he enseñado El que tenía antes Y luego también Tenemos el claro Esto ya Cada uno Pues sus gustos Y bueno Luego también tenemos Para agregar Paquetes de iconos Y también Si queremos Ir a Google Play Tenemos un acceso rápido También a Ajustes Y a otras aplicaciones Que yo he configurado Esto se puede configurar Fácilmente Luego también Para que el Launcher sea más inteligente Podemos establecer Nuestra Localización De la casa Y del trabajo Y bueno Poco más hay que decir De este launcher Como veis Algo bastante sencillo Y fácil de utilizar Y también Que aprende De nuestros movimientos Ya que Si estamos Escuchando música En el momento De que Ya conectamos Los auriculares Y escuchamos música O simplemente Le damos a reproducir Este apartado Se cambia O si estamos En movimiento O donde estemos Como veis Un launcher Bastante inteligente Que merece la pena Descargar Y bueno Nada más Así que Si te ha gustado Este video No olvides suscribirte Darle a me gusta Y nos vemos En el próximo video No olvides suscribirte No olvides suscribirte